No te pierdas hoy, el próximo episodio de Así es la Vida. Usted mancha la reputación de nuestro hospital. ¿Ellos tuvieron algo antes? Entreguemos el hospital y volvamos a Smirna. Pero esto no es lo que parece. Entre Semi y yo, no hay nada. Yo destruyo todo lo que toco. Es justo lo que estaba buscando. Esa mujer tendrá lo que merece. Un nuevo episodio de Así es la Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!